Anik Sinner prolongó su apoteósico 2024 al proclamarse campeón del Abierto de Miami con una victoria 6-3-6-1 sobre el undécimo preclasificado Grigor Dimitrov. Un despliegue sin fisuras en una tarde de 26 grados centígrados. El campeón del Abierto de Australia 2024 quedó 22-1 en el año al atrapar el título del Mastersville de Miami por primera vez. Había sucumbido en las finales del torneo en el 2021 y 2023. Sinner que sucumbió ante Daniel Mesverde. En la final del año pasado, pese a que el público en el Hard Rock Stadium alentó a Dimitrov, el italiano de 22 años jugó con absoluto aplomo y se enteció al duelo con el revés ganador al cabo de 1 hora 13 minutos. Esta fue mi tercera vez en la final y sentía que hoy me iba a tocar la buena, dijo Sinner. Realmente estoy feliz de poder alzar el trofeo más grande. En el mundo de los guantes y las cuerdas, Gilberto Ramírez escribió su nombre con letras de oro en la historia del boxeo mexicano. El zurdo Ramírez vendió por amplia decisión unánime a Arsene Goulamirian luego de 12 rounds en el YouTube Theater in England de California para arrebatarle el campeonato mundial de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo. Los jueces dieron tarjetas idénticas 118 a 111 a favor del zurdo Ramírez, quien se convirtió en el primer campeón mexicano en la historia de peso crucero. Ahora pisamos las líneas de Cal con Will Benson y Christian Encarnación que batieron cuadrangulares consecutivos con dos fuera en la novena entrada impulsando a los rojos de Cincinnati a asegurar la serie inaugural imponiéndose 6-5 ante los nacionales de Washington el domingo. Cincinnati estaba en desventaja 5-4 en la pizarra cuando Jonathan India conectó un doble con dos outs ante Kyle Figgum. Benson impulsó un splitter en el primer lanzamiento con dirección al Jardín Central y Encarnación que mandó otro lanzamiento similar hasta los asientos del Jardín Izquierdo mientras que los jugadores de los rojos de Cincinnati salieron a celebrar. En otra noticia de la MLB, los lanzadores dominicanos Genesis Cabrera de los Azulejos de Toronto y Johan Ramírez de los MEX de Nueva York recibieron sendas suspensiones de tres juegos por protagonizar incidentes en juegos aparte. Anunció el domingo el vicepresidente de Grandes Ligas para operaciones de béisbol, Michael Hill. MLB también informó que el manager Carlos Mendoza fue suspendido de un juego como consecuencia de las acciones de Ramírez. Cabrera fue sancionado por actuar en el incidente que vació las bancas durante la parte baja del séptimo episodio de la derrota de Toronto 5-1 ante Tampa Bay el sábado. En el incidente del juego de Rex y Azulejo en San Petersbur, fue precipitado cuando Cabrera tuvo un cruce de palabras con José Caballero, el torpedero panameño de Tampa Bay. Seguimos con multas, pero en la NBA, la celebración de Víctor Buenba Llama al arrojar el balón hacia las gradas resultó costosa y la NBA lo multó el domingo al novato francés de San Antonio con 25 mil dólares por tal acción que se dio el viernes en la final de la victoria 130-126 en la prórroga ante los Knicks de Nueva York. Buenba Llama que rebotó el balón de un largo pese a la última jugada del partido, arropó la pelota, saludó chocando la palma de su mano con la de un fanático ubicado al próximo al tabloncillo y luego arrojó el balón a las filas de atrás entre la multitud. Terminó el juego con 40 puntos, 20 rebotes y 7 asistencias. Fue la primera línea estadística de esta clase registrada por un novato desde el 1974 y apenas es el quinto partido con esa cantidad de puntos, rebotes y asistencias en menos de 46 años. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión amigos.